qué pasó muchachos turnos 51 y parece que esto termina en 10 turnos en 10 turnos cambiamos de época pues está bien porque nosotros ya tenemos la época dorada entonces este entonces vamos ya a romperle su madre esto ahora le cabrón y ya vamos a quitar este pinche campamento bárbaro que también ya me tiene hasta los huevos mira que esta es una casilla de desierto es significa que ahí pudiera poner las pirámides y a ver guau 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 que no puedo pasar cago en su puta madre no podamos a pasar por aquí y me atacaron pues si me atacaron pero ya se la pelaron acá tenemos una tormenta madre mía willy huye de ahí inmediatamente huye de ahí esponja a ver y acá le vamos a partir su madre este cabrón ya estuvo bueno lo malo es que son puntos de época que que pudiera no me sirven aquí en esta época no entonces pues el oro si me sirve es oye el oro si me sirve a ver que así ya puedo poner el esto o sí 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 no esto sí te lo pongo ya a ver si no esto es que esto sí me urge me urge a ver granero inmediatamente y en cuatro turnos en cuatro turnos tenemos tenemos ya el esta hueá esta hueá el imperio temprano entonces uff que bien me cayó este oro y me salvo en cuatro turnos tenemos los 6 los 6 este 6 de población que necesitamos y listo vámonos 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 bueno por el momento a ver yo no sé si declarar la amistad de este compa porque porque mira que es mi es mi posible presa entonces tendríamos que llegar a alguna negociación en la que de alguna manera ganemos algo porque si no me conviene más tal vez hacer la guerra y yo no sé vamos a ver más adelante cómo se desenvuelve esto por el momento yo nunca le doy amistad a nadie sin que haya un trato de por medio entonces vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno